¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de Canal 2 Noticias, aquí por Cablevisión. Un gusto realmente encontrarnos. Y en este viernes ya comenzamos a compartir con ustedes el material producido para esta jornada. Imágenes que muestran lo que está ocurriendo en Playa Bali. ¿Qué es lo que está pasando? Se está trabajando en la reconstrucción de los parrilleros, que era un lugar muy... es, en realidad, un lugar muy tradicional para las familias de federación que concurren a ese lugar. Aquí estamos viendo ya imágenes cómo se han reparado las parrillas y, en realidad, es un trabajo interesante que ha ejecutado el municipio de federación en favor del lugar y en favor de federación para ir a disfrutar en ese, por cierto, interesante espacio que tenemos en Playa Bali. También le mostramos ahora imágenes del montaje que se inició el día jueves y que va a continuar por unos cuantos días, un montaje de la caldera. Estoy hablando de lo que es el centro foresto industrial ubicado en el área industrial, en la avenida Sisto Río, una obra magnífica. Paralelo a esto también se está ejecutando el montaje de las máquinas afiladoras electrónicas, que realmente son de última generación, que ya en alguna oportunidad se la vamos a mostrar. Pero ahora estamos compartiendo imágenes del trabajo de la grúa, de todo lo que tiene que ver con el armado, de lo que va a ser la caldera, que se va a alimentar con hojarascas, con azarrín, con chip, para que automáticamente se pueda dar una temperatura ideal para el secado de la madera que se va a depositar verde allí en el sector del secadero municipal. Interesante, por cierto, cómo avanza esta obra. Cambiamos de tema. El mundial trajo muchos desafíos, muchas propuestas, y en este caso las panaderías en Federación están a pleno. La semana pasada, con el debut de Argentina, la panadería 2M proponía que aquellas personas que compraran sus productos, su mercadería, antes de las 7 de la mañana, tenían un 50% de descuento, que inclusive este sábado, este 26 de noviembre, también la propuesta es que se compre entre las 6 de la mañana y las 3 y media de la tarde, facturas, bizcochos, y tienen un 50% de descuento. Y ahora también se suma panadería a los Ositos, que en este caso con un gran desafío. Vos vas y compras en panadería a los Ositos, y si Argentina no pasa este partido, te reintegran tu compra. ¡Qué desafío! ¡Qué fe que hay también con la selección! Pero veamos la nota. Tenemos a Nicolás de panadería a los Ositos, y tienen una apuesta demasiado jugada, o están jugando bastante fuerte, para justamente apoyar a la selección. ¿Descuentos, o directamente la persona que compra facturas de 14 a 16, si Argentina pierde buen pata, se le devuelve el dinero? Arriesgado lo de ustedes. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Sí, quisimos probar a ver, porque le tenemos mucha fe a la selección. Fue solamente un tropiezo el que tuvimos. Sí. Y nosotros de las 2 de la tarde a 4, estaremos abriendo las puertas. Y solamente en facturas, si Argentina pierde buen pata, se le devuelve el dinero. En cada una de estas cosas que veo acá, que tienen una pinta bárbara. Exactamente. Y hay más también. Mucho más todavía. Decime, ¿qué tienen acá? Porque tienen tortitas negras, carasucias. Tortitas negras, carasucias, dulce, leche, hojaldre. Tengo de pastelera, pastelera con chocolate, y tengo otras variedades con cerezas. Ah, mirá. Para todos los gustos de 14 a 16, decimos dónde están ubicados, porque hay gente que dice... Hipólito Yrigoyen, 191. La calle del museo, para que... La calle del museo, al lado del estudio de Luis Carísimo, abogado. Perfecto. Para la gente por ahí, el turista, te digo que tortita negra, porque el turista le dice tortita negra, y se ubica en Federación según la calle del museo. Exactamente. Medialunas también, muy ricas. Ah, Medialunas muy ricas también. Así que, vamos, probamos fuerte, y si sale todo bien, ya para Contrapolonia, y después en Octavo, va a haber algo más grande. Algo más grande todavía. Más jugado de lo que están jugando. Más jugado, exactamente. Y decime, la persona que viene y compra, vamos a suponer que Argentina no le gana a México, empata o pierde, y cómo van a ser para... te dicen, mirá, yo compré para no, que venga en vivo. Lo vamos a hacer por medio de un papelito, que lo vamos a armar desde la panadería Lugocito. Sí. La persona, ojalá y no pase, pero si Argentina pierde o empata, viene con el papelito y le borremos el dinero. Igual, México siempre pierde con Argentina, así que no hay problema con eso. Toda la fe la sesión, como te digo, fue un tropiezo nada más, y tenemos toda la fe. Y si te digo algo, si pasamos de ronda, vamos a salir campeón. Perfecto. Toda la puesta de Nicolás Cuerzo, con toda la facturería, acá como estamos viendo. Así que el sábado de 14 a 16 horas, para que la gente que venga, compre y bueno. Y después, más adelante, en el otro partido, vamos a armar con maza fina también, que tenemos tartas. A ver, mostrame la maza fina, lo que es. ¿Esto es maza fina? Sí. Esto es lo más importante que tenemos nosotros, tartas. Tenemos pan dulce también. Buenísimo, pan dulce. Tenemos un cochito. Buenísimo. Eso va a entrar más adelante cuando vayamos pasando de ronda, si Dios quiere. Buenísimo. Gracias Nicolás, gracias a los ositos, y que la gente no deje de venir para poder, quizás sirve como cábala. Exactamente. Vamos a dar un incentivo desde acá. Buenísimo. Un momento de balance, balance 2022, de lo que ha sido el año de desarrollo deportivo de la Liga Federaense. En este caso, la charla con su presidente, Ramón Briosi. Estamos con Ramón Briosi, presidente de la Liga Federaense de Fútbol, que nos comente cómo cierran el cierre del año. Bueno, los balances que seguramente sean positivos de acuerdo al año deportivo. Hola, ¿cómo te va, Aldo? Sí, de verdad, ya el martes de esta semana, ya hicimos el cierre. Última reunión y, bueno, un año positivo. Obviamente, siempre hay cosas para corregir, cosas para hacer nuevas. Y, bueno, por lo menos hemos logrado crear más disciplina. Ya para el próximo año tenemos una categoría más, que es la sub-23. Hemos modificado ya para el próximo año lo que es las categorías inferiores, que antes eran la quinta, la cuarta, la tercera. Ahora ya la pasamos a lo que es, a nivel de la federación entrerriana, como sub-3, sub-15 y sub-17. Así que va a haber unas modificaciones ahí. Y, bueno, pusimos una sub-23. Bueno, eso fue un poco pedido también de los técnicos, los dirigentes, del tema de que terminaban los chicos en la tercera división, que venía siendo, y no tenían lugar en primeras. Y, entonces, bueno, dejaban el fútbol y no estaban dentro de los clubes. Entonces, la idea de poder que los clubes puedan contener a esa masa de chicos, creamos la sub-23 para el próximo año. Buenísimo. Eso, por un lado, es la contención y la inclusión de aquellos que no pueden participar dentro de un esquema orgánico deportivo. Hablemos de otro punto interesante, que es el tema de la violencia. ¿Se pudo menguar esto o se la pasivo a los chicos? Sí, sí, sí. Después que, bueno, tuvimos parado una fecha dentro del transcurso del torneo. Entonces, armamos un protocolo, se lo transmitimos a los técnicos, jugadores, y entendieron. Y, bueno, terminamos un año tranquilo, finales tranquilas. Así que los chicos de Inferiones entendieron el mensaje que se bajaba desde los directivos y acompañaron. Y eso, bueno, se agradece a ellos, que son niños todavía, que vienen creciendo en la vida, de haber entendido el mensaje que nosotros queríamos. No sé si habrás visto que estos días hubo dos relatoras deportivas relatando justamente un partido en el Mundial. Federación no se queda nada atrás con esto y la mujer tuvo un rol participativo dentro de lo que es el fútbol, más precisamente el fútbol femenino. ¿Le está saliendo bien esto? Sí, en el fútbol femenino las chicas acompañan bien, se comportan bien, son personas que aportan mucho a la institución donde están. También hemos creado el futsal femenino, eso lo hicimos ya federado. Y también muy buen comportamiento, acompañamiento, ella siempre es predispuesta a colaborar con las instituciones y eso fortalece también a los clubes. Perfecto. El fútbol de playa es una de las, justamente, jugadas que tenías preparada. ¿Vas a salir adelante? ¿Lo vamos a ver en el verano? ¿Barca el fiesta del lago con fútbol en playa? ¿O es algo que tiene que tratarse todavía? Sí, eso, o sea, lo manejamos no desde la liga, o sea, directamente federación entrerriana. Ahora en el mes de diciembre vamos a tener una capacitación desde el Consejo Federal en Concordia. Y en enero y febrero queremos organizar torneos de fútbol playa en la provincia. Una en la costa del Uruguay o dos y una en la costa del Paraná. Ya estuve reunido con el director de deporte, con Alejandro Gorda, trabajando sobre el tema, o sea, yo como integrante de la federación entrerriana lo ofrecí para poder trabajar en conjunto y traer una fecha de tomeo de selecciones a nivel provincial a federación. Así que, bueno, eso, estamos en trata activa con el director de deporte. En cuanto a lo económico, ¿terminamos ajustados o terminamos un poquito más sobrados que años anteriores? Terminamos prácticamente bien, como el año anterior. Los clubes también terminaron bien. En la última reunión que tuvimos, que se le dio la palabra a todos los delegados, ellos reconocieron que no, digamos, no le quedó plata, pero por lo menos cubrieron todos los gastos. No tuvieron que sacar plata de las cajas para cubrir localías y eso ayuda y fortalece para seguir creciendo. Buenísimo. Muchas gracias, Ramón, por tu tiempo. No, gracias a vos. Se viene una jornada especial de control de ojos, control de la vista. Al respecto, el oftalmólogo Alejandro Tizoco nos brindó un informe. Nosotros, el doctor Alejandro Tizoco, justamente para contarnos una linda noticia que tiene que ver con la solidaridad y, por el otro lado, la toma de conciencia. Ojo con la diabetes. ¿De qué se trata esto? Básicamente es una campaña a nivel nacional, organizada por el Consejo Argentino de Optomología, destinada a pacientes diabéticos para detectar tempranamente la retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es la afección ocular del fondo de ojos, o sea, en la retina, justamente por la diabetes, que genera un daño vascular, y ceguera asintomática. O sea, el paciente no tiene nunca un síntoma, ni de buena a primera, empieza a ver cada uno en menos hasta que consulta, y consulta tardíamente, digamos. La idea es de este caso temprano, porque hay un montón, hoy por hoy, un montón de tratamientos posibles, inyecciones anti-angiogénicos, de corticoides, cirugía, un montón de implantes, entonces, para evitar la ceguera o los daños irreversibles, digamos. ¿Cómo surge esto? A través del, anualmente, se organiza la campaña del Consejo Argentino de Optomología todos los años, a nivel nacional. Bueno, nos cita a todos, dos o tres meses antes, anota en la clínica, consultorio, quien quiera, a nivel, en todo el país. Y nada, esa convocatoria es un día al año, en este caso es el viernes, y nada más. ¿De dónde nace esto y cuál es el motivo? Más allá de la conciencia, ¿qué tratan de hacer? Y estadística, para ver cómo viene la retropatía diabética en diferentes puntos del país, ver qué tratamientos usamos, los colegas, digamos, qué cantidad de pacientes tenemos, qué cantidad de pacientes se deriva para la retropatía, en la cirugía más compleja, y más que nada para elevar, no sé si tendrá algún, algo con el Ministerio de Salud y demás, para ver dónde está el punto donde ajustar, digamos. Pero no, está bueno porque uno, como estamólogo de una localidad, tiende a llegar a la gente que menos tiene, a la gente que no se hace nunca en control. Hay gente que se controla todos los años, teniendo, no teniendo nada, pero acá en el consultorio se ven gente que nunca se hizo en control, o hace 15 años que no se hace ninguno, y es diabético, y sabe que lo es, pero no entendés. Entonces le diría llegar a ese tipo de pacientes. ¿La edad es indistinta o los que más sufren este tipo de patologías son adultos mayores? Y la gran mayoría sí, pero, justamente lo estaba contando en la radio hoy, un chico de 36 años con glaucoma neovascular bilateral, que es, se taponó todo el ojo como si fuese como una enredadera vascular, es la complicación más tardía y temida, y la verdad que eso es la primera vez que veo en 10 años. O sea, la idea es evitar esos casos, ¿no? Porque ese chico, hace 10 años hubiese empezado a hacer algo, hubiese tenido una vida normal, sin ninguna complicación visual, y en la salud visual, hasta los 80 años, sin bachar inconvenientes. Y no, entonces es importantísimo eso, es llegar a tiempo. Es tomar la decisión. Tomar la decisión, empezar, cómo hacer ejercicio, empezar. Una vez que uno toma la decisión de empezar, y nada, se lleva, es las molestias del fondo, porque son cuando es en colitas, se hace la detección temprana, si es que la hay, y después anualmente un control. Salvo que haya alguna patología interesante a tratar o algo, pero en general con un control anual andan bárbara, el hino tiene mayores inconvenientes. Perfecto. ¿Dónde y cuándo va a ser esto? Acá en el consultorio, en las Rosas y Belgrano, de 16 a 19, dos horas. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Por favor, hasta luego. Gracias, muy amables, continuamos informando. Se viene una nueva academia de arte y baile. Nos explica, nos cuenta, nos relata cómo va a ser este proyecto, el profesor Carlos Glass. Estaba con nosotros Carlos Glass para hablar de los cierres de talleres que se van a vivir este año a partir de diciembre. Contanos cómo estás con eso. Hola, ¿cómo andás? Sí, el 2, justamente el 2 se va a dar. Esto es el tradicional cierre de los talleres, porque tradicional mucha gente lo espera, lo que va a ser el cierre de los talleres, justamente. Yo te voy a dar un panorama, después seguramente la directora de Cultura te va a dar otro panorama, justamente como tallerita te lo voy a dar. Entonces tenemos las 2 de la, tenemos el 2, creo que empieza a las 6, 6, 7 de la tarde, no me acuerdo muy bien. Y bueno, tenemos ahí, la verdad que hay muchos números, lo que sea que hay muchos números, más de creo que 400 alumnos en este año de taller, así que vivirnos. Nos estamos preparando 3 corios, así que estamos a pleno con el taller. La verdad que un cierre de Aguaribay muy importante, así que tuvimos una salida nacional, una salida internacional, que lo estamos viviendo. Y la verdad que también, para el año que viene, vienen con mucha expectativa, porque vienen muchas obligaciones también para ellos. Las chicas están muy con vestuarios nuevos, se están haciendo hasta los vestuarios nuevos, lo mismo que los otros talleres, se están viviendo. La verdad que es mucha expectativa la que se va a vivir ahí en la Casa de la Cultura, que es el día 2, justamente a las 7 de la tarde. ¿Con cuánta gente vas a participar, Carlos? Yo tengo las 8 chicas, 8 chicas, en este caso me van a poder ver la oportunidad de poder verme bailar, vuelvo de vuelta a los escenarios, hace mucho tiempo que no estaba bailando, esta vez tengo que participar porque justamente es una bailarilla, se me lesionó, entonces se me lesionó en el último momento y teníamos el número exacto y entonces tuve que cubrir justamente esa oportunidad, digamos, para que pueda justamente salir la corea perfecta, ¿no? Son todas coreos nuevas, la verdad que realizamos coreos nuevas. ¿Qué bailan? Porque si vienes danza folclórica, ¿qué bailan? Aparte de chamarrito y chamamé, ¿bailan un gato o bailan algo así? Yo trato de trabajar, como son todas mujeres, yo trato de trabajar a hacer proyecciones. Otra de mi faceta, aparte de ser bailarín, soy coreógrafo. Ah, mira. Yo hago coreografía y las vendo justamente a otros ballet, a otras cosas. Yo soy coreógrafo, me recibí de eso, bailarín y coreógrafo justamente. Estoy haciendo todo lo que es danza proyección. Trato de tirar lo tradicional, como son, por ejemplo, la chacarera, el gato y algunas danzas tradicionales que nosotros las vivimos, por ejemplo, un remedio, una firmeza, tirarla del estilo, salir unos pasos tradicionales, pero también llevarlo un poco a la proyección. Es lo que realmente, al ser todas mujeres, uno tiene que, sí o sí, hacer la coreo, digamos, proyectarla a las mujeres, digamos, porque es así. ¿Tenés el Aguaribay, que es un ballet? ¿Tenés algún otro grupo conformado? No, no, no. Simplemente el Aguaribay. Y tengo otra cosa que es para el año que viene, que voy a abrir mi Academia Folclórica de Arte, justamente, Arte Folclórico, que no hay en la región. Y la vamos a abrir, que se llama Academia de Arte, CG. Obviamente por mi nombre, CG. Y entonces la vamos a abrir el año que viene, así que seguramente ahí vamos a dar, como siempre yo lo había anunciado, que íbamos a dar guaraní, íbamos a dar muchos idiomas, que estamos también en lo que es artesanía, en cuero, porque tengo algunos artistas, algunos artesanos que quieren trabajar y quieren diseñar eso, lo que es artesanía. Y después, en el 2023, yo justamente firmé con la Municipalidad de Chajarí, donde nuevamente vuelvo a representar a la Ciudad de Chajarí, al ballet, justamente allá. Y la verdad que estoy contento, justamente. Así que no me van a ver en este año, en el año que viene en la Ciudad de Federación, porque justamente me dedico allá. Y en la Balea Aguaribay va a estar a cargo seguramente de otras personas, de otras chicas. Mi idea fue armar el piso para que ellas puedan tener y que el Balea Aguaribay no se vaya, ¿no? Así que las chicas están muy contentas, muy entusiasmadas, así que la verdad que yo también. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a vos y gracias por siempre. Seguramente con más novedades para el año que viene, seguramente nos vamos a encontrar. Muchas gracias a vos. Interesante lo que ocurre con Santa Ana. Se llevó a cabo la presentación en el Nido Santa Ana con el presidente del ERTER, el señor Barreras, con el delegado por Federación del ERTER, Miguel Catán, y obviamente el intendente Rogelio Sanandrea, se presentó en sociedad el proyecto termal que tiene Santa Ana. Con esto se llama también ya a la amplitud, a la apertura del hecho de participar para estar dentro de este proyecto. Pero vamos a escuchar la nota mantenida con Rogelio Sanandrea, intendente de Santa Ana. El año 31 de octubre, donde era lo que estábamos esperando, un poco no, es el permiso de exploración del recurso termal de nuestra localidad, firmado por el gobernador de Entre Ríos y por el ministro de Planeamiento. Una vez recibido esto y notificado de este decreto de autorización, que bueno, es lo que exige hoy la nueva ley de regulación de recursos termales de la provincia, hemos llamado a la audiencia pública. Las audiencias públicas es algo novedoso, se realizan ahora siempre cuando va a haber una obra en una localidad que va a tener un alto impacto en la vida, en este caso en la vida social y económica de Santa Ana. Sin duda esta obra a nosotros nos va a cambiar la vida, o sea nos va a cambiar mucho la estructura social y económica, que obviamente esperamos que sea para bien las expectativas que tenemos. Y bueno, y ahí fueron convocados, la convocatoria se la hizo a partir de, y la convocatoria y el llamado a inscripción de quienes iban a asistir y a participar, y a debatir se la hizo a partir del martes 8 de noviembre, y bueno, se realizó el día 23, ¿no? Se hicieron todas las publicaciones legales correspondientes, y bueno, estuvimos, la verdad que fue muy importante en principio, como gran respaldo para nosotros es la presencia del presidente de la Interregulación Termal de Entre Ríos, Ramón Barrera, del vocal del ERTER de Miguel Catani, y del geólogo Daniel Marcico, que es el que nos viene asesorando en la parte técnica desde que iniciamos con este sueño, ¿no? Con este proyecto que en realidad tiene varios años ya, se arrancó allá en el 2006, porque el mismo expediente que se usa, el expediente de origen, que ya había tenido autorización del gobierno de Entre Ríos en el 2012, y bueno, se frustró el proyecto por cuestiones financieras, por falta de recursos, pero bueno, hoy lo hemos vuelto a poner en agenda, y la verdad que bueno, sí, el resultado de la audiencia pública ha sido sumamente satisfactorio, porque me llamó la atención la cantidad de vecinos, emprendedores, comerciantes, instituciones intermedias de la localidad que se hicieron presentes, que se interesaron mucho en el proyecto, se evacuaron todas las preguntas, pero bueno, el resultado y la conclusión fue sumamente positiva, porque no hemos tenido objeciones al avance del proyecto, ¿no? O sea que bueno, si Dios quiere ahora, todo lo que nos queda por adelante es terminar los pliegos licitatorios para hacer ya el llamado a la licitación para la perforación. Perfecto, bien. Yo creo que todo el mundo debe pensar lo mismo, los vecinos de Santana, que con esta movida y con esta llegada del agua termal, si Dios quiere, a la ciudad de Santana, va a haber un antes y un después para los comerciantes, para los vecinos, para todo el mundo que llegue también a Santana a invertir, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda, y es que de esa manera nosotros lo pensamos, ¿no? Que Santana pueda tener el desarrollo turístico que necesita, si bien Santana tiene un turismo muy fuerte en el verano, donde se triplica la población permanente del pueblo con la cantidad de turistas que nos visitan, también sabemos que el verano, la temporada estival es muy corta, no supera los dos meses y medio, y bueno, y eso hace de que muchos de los inversores quienes han venido a invertir en servicios en Santana, tanto en gastronomía como en hotelería, cabañas, búngalos, pierdan la motivación, ¿no? Porque, bueno, no alquilan la cantidad suficiente de días como para poder amortizar las inversiones. Entonces nosotros desde el Estado municipal, desde el municipio, hemos pensado que la única forma de romper esa estacionalidad es con el complejo termal. Siempre decimos que esto no es un capricho de Santana, no es para competir con nadie, sino que creo que incorporarnos nosotros al corredor turístico termal del río Uruguay también le va a servir a la región, ¿no? Porque va a ser una alternativa más, generalmente el turista se mueve, no se queda en un solo lugar, o se puede quedar dos o tres días, pero después busca alternativa y creo que no nos va a terminar sirviendo a todo esto. Y el complejo termal de Santana sin dudas va a ser diferente al resto porque, bueno, va a tener también la alternativa de las playas, va a ser uno de los pocos complejos turísticos con vista al lago, va a ser un complejo chico, pero en realidad es muy atractivo para el turismo, ¿no? Y bueno, Santana creo que después de haber llenado el embalse de Salto Grande ya hace 43 años atrás, quedó sumamente aislado, sin ninguna posibilidad de desarrollo que no sea a través del turismo, ¿no? Y creo que hoy por hoy es lo que nosotros queremos aprovechar. Rogelio, buen día. Preguntarte respecto de los números también, interesante saber esto de recordar cuánto es de inversión para lo que es la perforación, cuánto de inversión aproximadamente es para el complejo, porque si es un complejo distinto, seguramente comienzan con un proyecto, con algún par de piletas como todo, ¿no? Y después en un proyecto más de ir ampliando, ¿cuánto de inversión también les queda ahí en ese tramo? Bien, lo que nosotros hoy tenemos garantizado es el presupuesto para la perforación, que digamos es el inicio de todo, creo que todos empezaron de la misma manera, estamos hablando acerca del millón de dólares, la perforación, solamente la perforación, o sea, mano de obra más caño, porque hoy, o sea, digamos, los caños que se necesitan bajar para el funcionamiento. Después, bueno, lo del complejo es una obra aparte que seguramente también la estamos proyectando a futuro, vamos a darle al colegio de arquitectos, nos hemos reunido ya el mes pasado con el colegio de arquitectos de la provincia, que se reunió acá en la localidad de Santana y donde le hemos propuesto que el proyecto salga por concurso público, ¿no? Seguramente va a llevar su tiempo, creo que a todos los complejos termales de la región le pasó lo mismo, pero bueno, para nosotros hoy la prioridad es la perforación, que es lo que ya tenemos autorizado y queremos hacerlo cuanto antes, porque justamente estamos hablando siempre del dólar oficial, pero bueno, siempre se mueve todos los días un poco, ¿no? El precio es estimado, porque hay que ver la cantidad de metros en que nosotros encontramos, que pasamos el basalto y encontramos el agua, se está hablando entre 870 dólares el metro, ¿no?, de pozo, calzado, digamos, calzado con caños. Si nos guiamos por los estudios geoelectricos y geotérmicos que se hicieron, estaría el agua termal en 820 metros aproximadamente, pero bueno, por sugerencia del geólogo la idea es superar los mil porque se ganan en caudal y se ganan en temperatura. Bueno, esa es la idea y es lo que nosotros hoy teníamos, digamos, tendríamos los recursos suficientes como para hacer frente a esta obra. Y para lo que continúa luego, seguramente lo que decía siempre, de ir buscando financiamiento también con otras instituciones, con OCAF, EXOCTM, ir buscando también el apoyo de las demás. Hola. Siempre Santa Ana ha buscado apoyo oficial teniendo en cuenta que nosotros lo consideramos como una reparación histórica. La reparación ya no hará, porque después de todo lo que hemos dado, creo que la federación tiene una historia bastante similar, parecida a la nuestra. Tal vez a nosotros nos cuesta un poco más llegar porque, bueno, a los chicos a veces nos cuesta un poco más abrir puertas, pero de todas maneras siempre, siempre estamos detrás de las gestiones. No obstante eso, nosotros tenemos nuestros propios recursos. El municipio de Santa Ana es un municipio ordenado donde no tenemos deudas y donde generalmente priorizamos obras, ¿no? Al inicio de esta gestión hemos priorizado tenemos un parque automotor importante y hoy por hoy estamos priorizando toda nuestra capacidad de ahorro en lo que es la perforación termal, ¿no? Que, bueno, lo vemos, como te decía anteriormente, como única alternativa de desarrollo económico para la localidad. Pero no obstante eso, siempre, por supuesto, que estamos detrás del pedido de apoyo oficial. ¿Ya está el llamado a la licitación? ¿Ya está preparándose o está pronto ya? No, todavía no, porque, bueno, en principio tenemos que ir con... Amigas y amigos, llegamos al final de esta edición por hoy. Nos encontramos el lunes, aquí siempre por Canal 2 Cablevisión con otra edición más que se va a hacer de Canal 2 Noticias. Muy amables, muchas gracias. Gracias.